Recientemente la Corte Penal Internacional, CPI, dictó órdenes de detención contra el mandatario ruso y la comisionada presidencial para los derechos del niño por el presunto secuestro de menores de edad de origen ucraniano. En tal sentido, Moscú rechaza esta medida por falaz y malintencionada, señalando además que el tribunal carece de jurisdicción sobre este país. En tal sentido, para las autoridades rusas queda claro que la decisión de la CPI es política y atiende a las presiones que ejercen sobre ella Washington y Bruselas. De igual manera, considera sumamente peligroso para la paz mundial el que se haya dispuesto una orden de detención contra el presidente de una nación soberana. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Recientemente la Corte Penal Internacional, conocida por sus siglas CPI, dictó autos de detención contra el presidente ruso y la comisionada presidencial para los derechos del niño, María Loba Velova. Esto con motivo de la evacuación que hiciera la nación eslava de menores de edad que permanecían en el territorio en disputa, asolado por el conflicto armado. Sin embargo, un grupo de mandatarios y juristas internacionales pudo comprobar que esta decisión es puramente policial y solo busca engrosar el expediente que se viene forjando para demonizar a la nación eslava y sus dirigentes. Asimismo, quieren imponer la idea de que Moscú está cometiendo delitos de lesa humanidad. Por ello, cuando se emitió la sentencia, el aspecto que más resaltó la prensa occidental fue la lista de más de 120 países donde el mandatario ruso podría ser detenido a raíz de la orden de la Corte. Por tal motivo, el mandatario no podría arribar a ninguna de las naciones de la Unión Europea, muchas de Latinoamérica y el Caribe, así como a México o Canadá. Tampoco puede ingresar a Australia, Nueva Zelanda y algunos países africanos. Con esto pretenden acorralar al mandatario ruso. En tal sentido, los dirigentes de la Alianza Atlántica se frotan las manos, esperando que el gobernante sea arrestado y juzgado ante el Tribunal Internacional. Algo similar a lo ocurrido con Slovan Milosevic, mandatario yugoslavo. La diferencia estriba en que en este caso les salió mal la jugada, pues ha resultado imposible doblegar a la nación eslava como si lo hicieron con la República Balcánica. Por otra parte, algo que muchos desconocen es que la CPI cuya sede se encuentra en la Haya, Países Bajos, no pertenece a las Naciones Unidas, siendo una entidad judicial independiente. De igual manera, Rusia no es firmante del Estatuto de Roma que da origen a la CPI, por tal motivo no está sujeta a su jurisdicción. Además, es muy curioso que Washington, quien tampoco forma parte del acuerdo que dio origen a este tribunal y ha sido el más ardiente crítico de sus decisiones, hoy respalde con tanto entusiasmo este veredicto. Del mismo modo, debemos tomar en cuenta que muchos países que son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU desconocen su jurisdicción. Por otra parte, es claro que la detención del gobernante ruso es poco menos que imposible, solo esperando que un día el mandatario visite el territorio de algún país signatario del convenio donde se atrevan a arrestarlo. Por otro lado, resulta pertinente que podamos determinar lo que realmente ocurrió en la trama de las deportaciones. En tal sentido, innumerables declaraciones señalan que los menores fueron rescatados del escenario del conflicto bélico, siendo así como la mayoría de ellos llegó a Rusia en compañía de sus familiares, padres, tutores y o curadores. Es así como recién arribaron a la nación eslava, fueron alojados en centros de acogida temporal, cobijándose en casas de familiares o en viviendas de alquiler. Debido a que entre los evacuados había alumnos de internados para huérfanos o menores carentes de protección paterna, fueron representados legalmente por los directores y el personal de las instituciones. En total eran 2.000 infantes en estas condiciones. A tal efecto, el gobierno de la Federación Rusa eliminó los obstáculos burocráticos que impedían la recepción de estos menores de edad por parte de ciudadanos rusos, quedando dicha tutela bajo la supervisión del Estado, quien debe monitorear su situación permanentemente. Para este momento, alrededor de 380 niños sin protección familiar provenientes de la zona en conflicto han sido puestos bajo la custodia de familias rusas. Esto se hizo abiertamente a la luz pública. Medidas similares han sido tomadas en innumerables ocasiones por las Naciones Unidas para proteger la vida de la población civil en las zonas en conflicto. Según una información proveniente de la Federación Rusa, hasta el 27 de febrero de este año, 4.586.032 personas fueron evacuadas de las zonas de combate en Ucrania, incluidos 689.842 menores de edad. Por tal motivo, el mandatario ruso se pregunta si está siendo juzgado por salvar a la población infantil de una situación de extrema peligrosidad. Esto ya que las zonas donde habitaban está sometida a incesante bombardeos por parte de Kiev y sus aliados occidentales desde hace más de 8 años. Es así como esta población, que por otra parte tiene vínculos raciales y culturales con Rusia, viene siendo víctima de los ataques ucranianos, dejando más de 14.000 fallecidos. En ningún momento la Corte se ha pronunciado sobre las agresiones contra la población civil, mucho menos sobre el descubrimiento de un mercado clandestino de órganos en una base de estudios médicos ubicada en los dominios de Ucrania, ni de los distintos laboratorios regentados por personal ucraniano que producen elementos biológicos de alta peligrosidad. Por otro lado, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, está pidiendo a los organismos internacionales ingentes cantidades de dinero para poder perseguir los delitos supuestamente cometidos por las tropas rusas, lo que parece indicar que, en buena medida, se trata de una cuestión pecuniaria que trasciende el aspecto humanitario. Estas declaraciones fueron emitidas por el fiscal durante una conferencia en Londres patrocinada por el gobierno de Holanda y del Reino Unido. Dicha reunión tenía como objetivo recaudar recursos para financiar la presencia de 40 investigadores de la Corte en Ucrania. En consecuencia, el Reino Unido aportará 395 millones de libras adicionales a lo ya entregado. Por su parte, el expresidente ruso Dmitry Medvedev señaló que la orden de detención dictada contra los altos funcionarios de su país es una demostración del colapso final del sistema de derecho a nivel global. Esto ocasionará que ninguna nación acuda a los organismos internacionales en procura de justicia, estableciendo cada una sus propios acuerdos. En respuesta a lo que Rusia considera un ataque por parte de la Corte, el Comité de Investigación ruso abrió un expediente penal a Karim Ahmad Khan. De igual modo, lo hizo con los jueces Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godínez. Algo con lo que Washington ya había amenazado a la CPI en su debido momento. Es de hacer notar que con el Convenio sobre la Convención y la Sanación de los Delitos contra las Personas Internacionalmente Protegidas, promulgada en 1973, declara que los jefes de Estado gozan de inmunidad absoluta ante cualquier jurisdicción extranjera, por lo que el dictamen de la CPI vulnera esa disposición. Resolución que por lo demás responde al principio de la ONU que reza ninguna disposición autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. De tal modo, las zonas en conflicto ejercieron su derecho a la libre determinación para decidir su anexión a Rusia a través de una consulta plebiscitaria. Por otra parte, Washington pretende con esta medida utilizar un organismo internacional para sus fines, así como usa a Ucrania como punta de lanza en su controversia con Rusia. En segundo lugar, intenta demonizar al presidente ruso y su gobierno, ya que el principal desafío es la detención del sospechoso. No obstante, este tribunal no puede celebrar juicios en rebeldía, por lo que el caso estará paralizado hasta que el indiciado sea arrestado, pueda escuchar las acusaciones en su contra y defenderse de los cargos. Por lo que es evidente que el imperio solo pretende generar un impacto mediático que ponga a la opinión pública de su lado. Esto viene de un gobierno que adoptó una ley autorizando el uso de todos los medios necesarios para lograr la liberación de un militar o funcionario estadounidense detenido por orden de esta corte, lo que resulta poco menos que una grotesca farsa jurídica. Así que lo único que le interesa a Washington es llevar adelante la defensa de su hegemonía en un mundo unipolar. De este modo, la CPI es una organización al servicio de Occidente y sus intereses hegemónicos, un instrumento para perpetuarse en un mundo que exige cambios impostergables, emitiendo juicios y órdenes de aprehensión a líderes africanos, pero en ningún caso a los protegidos de Washington. Así que, ¿cuál será el resultado de esta medida? Amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Y no, 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 no. Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Todas, cuando, por la parte de la patria grande, ¿qué es lo que te tiene? Y sí, y que hay. Y yo no, 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 no. No, no.